Los holguineros aficionados al yoga celebraron el Día Internacional de esta disciplina cuyo objetivo principal es conectar el cuerpo y la mente. A través de las distintas técnicas que realizamos durante nuestra práctica encontramos justamente esa armonía y esa paz que todos llevamos dentro. También cultivamos el hábito de respirar de forma adecuada. Desde el año 2014 las Naciones Unidas proclamaron el 21 de junio como el Día Internacional del Yoga en aras de difundir sus beneficios a la salud. También me ha traído un bienestar emocional, afectivo, porque me ha ayudado a encontrarme a mí mismo, a estar en un estado de equanimidad, de equilibrio. Para la vida, más que para su cuerpo físico. La gente comienza a cambiar su perspectiva y dejan de hacer cosas que antes le dañaban y le dañaban a otros y se sienten mejor con ellos. Los profesores miembros de la Asociación Cubana de Yoga en Holguín recomiendan esta práctica milenaria para fomentar un estilo de vida saludable. Yvette Tejeda para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.